Se está convocando para el día de mañana una movilización de trabajadores estatales frente a la delegación de Cero Chubut aquí en Comodoro Rivadavia, una manera de reclamar y protestar porque tienen un corte de servicios en la obra social. También aquí el Colegio Médico del Sur del Chubut, con asiento en nuestra ciudad, comunicó que no atenderá a aquellos afiliados de la obra social por falta de pago. Se vienen denunciando ya desde principios de esta semana que han generado situaciones en la zona del Valle y también otros sectores de la provincia del Chubut con profesionales médicos que han señalado que no atenderán a los afiliados a la obra social por falta de pago. Más de 500 millones de pesos se le está adeudando a esta obra social. Hoy por hoy no hay posibilidad de pagar la deuda que mantienen con los prestadores. Mañana habrá reclamos. Escuchemos. Es lamentable que tengamos que nuevamente los trabajadores, que en realidad venimos aportando hace muchos años nuestra obra social y religiosamente, porque todos los meses nos descuentan, tengamos que salir a movilizarnos para decirle, según nuestro vocal, que el que no quiere liberar los fondos es el ministro de Economía y que según nuestro vocal dice que el gobernador no lo recibe. La verdad es una vergüenza total porque, digamos, alguien se tiene que hacer cargo y responsable de que tanta cantidad de empleados públicos en toda nuestra provincia, hoy por hoy no tengamos obra social. Sin ir más lejos tenemos compañeros donde estaban preparándose para hacer estudios en virtud de que hay una etapa donde ellos tienen licencia, entonces también la aprovechan y hacen sus estudios médicos y está todo suspendido. O personas que tienen patología psiquiátrica, hoy encontramos una persona en el hospital y donde tiene obra social porque su marido tiene ceros y no sabía qué hacer. Digamos, a ver, es el derecho a la vida prácticamente. Entonces estamos luchando contra valores que otros nunca van a comprender, como así lo vemos de la misma manera nosotros. Así que, bueno, mañana nos movilizamos a las 11 de la mañana todos los empleados públicos porque nuestra obra social, así que la defenderemos como corresponde.